Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Piensa, te pido mi amor Junto con él sufro yo No quiero que murmuren de los unidos Que todo sepa ya que soy más que amigo Besos y besos de miel Corren por toda tu piel Y luego me dirás cuando me amaras Estrellándome Abrazándome Sigue, sigue Dani, de la clásica Quise darme tiempo para poder pensar Estoy preparado para poder amar Porque la recuerdo y eso me pone mal No sé, quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque hay algo en ti que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Y dice Piel morena Piel morena ¿Cómo mueves tus caderas? De una forma tan sensual Piel morena Quiero dejar de mirarte Porque ver que si se amarete No me quiero enamorar Si Sabon La clásica La clásica Quiero de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Esa luz que borre todo mi pasado Y un poco fatal Y un poco sensual Extremadamente cósmica Analizas todos mis movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado, enamorado de ti Sabón Sí He llegado tarde a casa, te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Miénteme Porque solo así era saber que aún nos podemos entender Miénteme Que de tus ojos digan la verdad Miénteme Sigue Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí ¿Cuánto pagarás este dolor? Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Si como tú me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Te gritaré que no Sigue, sigue así Burlándote de mí Mañana será mi revancha Sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlándote de mí Mañana será mi revancha Sabrás lo que es sufrir Se va